Hola, buenas noches. Bárbara Hutchinson era la directora de la Oficina de Prensa y Asuntos Culturales de la Embajada Norteamericana en el país. La señora Hutchinson fue secuestrada el viernes 27 de septiembre de 1974. Esta es la historia. El general Rafael Guillermo Guzmán Acosta había sido nombrado por segunda vez en la jefatura en el periodo del 25 de abril de ese año hasta el 8 de mayo de 1975, cuando el Movimiento Liberador 12 de enero, encabezado por Radamés Mendepargas, llevó a la diplomática Hutchinson a la Embajada de Venezuela en la avenida Bolívar 109. El comando estaba integrado además por Fran Santana, Colombino Pérez, Nicolás Contín, Jesús María Pacheco y Fernando Antonio Peña y secuestraron a la Hutchinson en el local del UCIS ubicado en la avenida México en el momento en que la diplomática se subía a su vehículo. Los secuestradores ocuparon la mencionada embajada y junto a la señora Hutchinson hicieron reos durante 12 días al cónsul Jesús Gregorio del Corral, al vicecónsul Waldemar Alvarado Ríos y a la secretaria Ambrosina Ares, también al español Santiago Fuerte y al japonés Pablo Chao y a una empleada de la delegación. Tras 12 días de negociaciones, los integrantes del comando 12 de enero liberaron a sus rehenes el 9 de octubre de 1974 y ese mismo día el grupo de revolucionarios fue sacado del país con destino a Panamá. El comando dijo que perpetró el secuestro para reclamar la libertad de un grupo de presos políticos del régimen que encabezaba el entonces presidente Dr. Joaquín Balaguer. El grupo de presos lo integraban entre otros el Dr. Plinio Matos Moquete, Winston Vargas Valdés, Aramis Cruz Rosario y 10 más. Méndez Vargas regresó a la República Dominicana luego de promulgar la Ley de Amnistía General para los presos y exiliados políticos del régimen de los 12 años de Joaquín Balaguer. La ley fue firmada el 16 de agosto de 1978 por el entonces presidente Antonio Guzmán, electo el 16 de mayo de ese año. Radamés Méndez Vargas, previo al secuestro de la representante norteamericana durante el régimen de Balaguer, dirigió un comando que secuestró un avión de venezolana de aviación que desvió hacia Cuba, de donde años después regresó y fue condenado a 20 años de prisión, de los cuales solo cumplió 5 en el penal de la victoria y logró una libertad condicional. Méndez Vargas falleció en el 2014. Puede contactarnos a través de Facebook Historia Dominicana en gráficas, en Twitter, arroba isdongra1 y al correo historia de g arroba noticias s y n punto com. Buenas noches.